El 8 de marzo de 2022 se aprobó por unanimidad tramitar la proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Un año después, y tras casi 40 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas, la ley sigue sin hacerse efectiva. Esta situación ha provocado que enfermos de ELA hayan registrado el pasado miércoles en el Congreso una solicitud a la Presidente de la Cámara, Meritxell Batet, pidiendo que se desbloquee la tramitación de la ley. Demasiada paciencia hemos tenido durante este tiempo de bloqueo injustificado, sin que nadie nos dé ni siquiera una explicación. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa con una esperanza de vida que suele estar entre los 2 y los 5 años desde que se realiza el diagnóstico. Los enfermos de ELA necesitan cuidados las 24 horas los 365 días del año, lo que supone un coste de entre 55.000 y 60.000 euros anuales, una cantidad que en muy pocas familias se pueden permitir. Además, suele afectar más a los hombres que a las mujeres y es a día de hoy la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en España y la tercera en incidencia solo por detrás del Alzheimer y el Parkinson. De hecho, en la actualidad se calcula que hay cerca de 4.000 pacientes diagnosticados en nuestro país. La Ley ELA se basa en cuatro pilares fundamentales. El primero es el reconocimiento del 33% de discapacidad desde el momento del diagnóstico a la patología. El segundo pilar es la atención preferente para que los pacientes cuenten con recursos técnicos y humanos. El tercero es la posibilidad de acogerse al bono eléctrico en los casos avanzados, ya que necesitan ventilación mecánica. Y, por último, está el garantizar una atención especializada las 24 horas. Por todo ello, cada vez son más las voces que denuncian el bloqueo a una ley muy necesaria para garantizar una vida digna a los enfermos de ELA. Esta ley se aprobó por unanimidad en el Congreso y, por alguna razón, desde el Partido Socialista y desde Unidas Podemos, se sigue bloqueando la puesta en vigor de esta ley, que los enfermos de ELA, que sus familias, la única oportunidad que tienen es de tener una muerte digna. Pero nadie les está dando la oportunidad de tener una vida digna. Y desde el gobierno, desde el gobierno de España, simplemente con poner en vigor esa ley que ya fue aprobada por unanimidad, podrían tener una vida digna.